¿Cuáles son las causas más comunes de dolor nervioso en el brazo? El dolor de nervio en el brazo a menudo resulta de un nervio pinzado en el cuello. Cuando un nervio se comprime, o se pellizca, el área atendida por ese nervio experimentará una serie de sensaciones incómodas, desde dolor hasta entumecimiento o incluso una pérdida de habilidades motoras. Esta compresión puede ser el resultado de una hernia de disco, compresión espinal, músculos tensos u otros problemas en el cuello y la columna que pueden causar una presión indebida en el nervio. El dolor nervioso en el brazo puede ser un indicador de un problema mucho más grave, aunque en muchos casos, el dolor se puede tratar con facilidad y rapidez. Una hernia de disco puede causar dolor de nervio en el brazo. Tal condición ocurre cuando el disco espinal, un saco lleno de líquido entre las vértebras, comienza a deformarse debido a la compresión espinal u otra lesión. El saco deformado puede ejercer presión sobre los nervios que corren cerca de él, lo que causa dolor en la parte del cuerpo que recibe ese nervio. Si la hernia de disco ocurre en el cuello, los nervios que sirven a los brazos pueden causar dolor en los nervios. Cuando se comprime el nervio, puede sentir hormigueo, entumecimiento, dolor agudo, pérdida de las habilidades motoras, dolor y otros tipos de molestias. Si el dolor persiste, o si se produce una pérdida de habilidades motoras, es una decisión acertada consultar a un médico lo antes posible. La mayoría de los casos de dolor nervioso en el brazo se pueden tratar de manera rápida y sencilla. El estiramiento regular y el ejercicio pueden ayudar a aliviar el dolor y evitar que vuelva a ocurrir. En algunos casos, los cambios en las rutinas diarias pueden ser necesarios, ya que sentarse en un escritorio todo el día puede hacer que los músculos se tensen, lo que provoca la compresión de los nervios del cuello. Comprar una silla ergonómica, ajustar la posición de sentado y levantarse para moverse con frecuencia durante el día de trabajo puede ayudar a aliviar y prevenir el dolor de nervios en el brazo asegurándose de que los músculos del cuello y los hombros no se pongan excesivamente tensos. Si el dolor del nervio es causado por una hernia de disco, es posible que haya varias opciones de tratamiento disponibles. Una hernia de disco a menudo se cura por sí sola después de un tiempo, y muchas personas nunca experimentan ningún síntoma. Otros pueden experimentar síntomas severos, especialmente problemas neurológicos. Si ocurren tales problemas, es necesario consultar a un médico para buscar el tratamiento adecuado. En casos menos comunes, la cirugía puede ser necesaria para reparar la hernia o para aliviar la compresión del nervio.